En el video de hoy vamos a presentar el tutorial de Aéreal. Me presento, me llamo Bastian y pertenezco al Team Zero. Lo que voy a hacer a continuación es un Aéreal. ¿Qué consiste? Consiste en hacer una rueda sin manos. Puede ser de dos formas. La primera forma es teniendo una mariposa, que es parecido al Aéreal. Solo que hay que, como lo voy a hacer ahora, hay que bajar el pecho y talonear hacia arriba. La segunda forma es haciendo una rueda. Y de ahí ir de a poco quitándole las manos. Algo muy importante es el braseo. El braseo va buscando una rueda. Y la pierna, muy importante, siempre va extendida y hacia arriba. Todo el rato. Entonces, eso es lo que nos va a dar la potencia para hacer el Aéreal. Entonces, usando la progresión, sería una niña. Todo el rato, patear hacia el lado. Y buscar la rueda. Luego, de a poco, ir soltando las manos. Por ejemplo, voy a tratar de hacer una especie de progresión. Y de a poco, va a ir saliendo algo más o menos así. Hasta que ya lo hagan sin manos. Bueno, eso es, en resumen, el truco. Es súper fácil. Para que estén en la casa. O no se maten. Y bueno, queda como tarea para la casa. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video.